Música Cuando más deben pegarse ustedes en el espejo a repetir esa frase o con una pareja, como ya les dije, con una pareja es altamente psicoterapéutico nosotros somos personas que no nos miramos realmente al espejo nos ponemos en el espejo penado pero no nos vemos, no nos observamos y ese ejercicio cuando empezamos a mirarnos al espejo empezamos a ver una serie de factores que en un principio nos asustan y tampoco no hay nada especial en eso y ese proceso de empezar a ver que uno se desfigura, que uno sale con bigote o como mujer o como viena o como niño en el espejo es producto de una fatiga ocular, de mantener los nervios motores fijos allá sin ningún tipo de movimiento produce esa distorsión pero después de la distorsión, de la fatiga de los nervios motores se desarrolla la visión psíquica que es cuando empiezan a ver una luz bastante fuerte alrededor de ustedes en el espejo que es el aura y empiezan a ver ya de un segundo color como amarillo y cuando desarrollen bien la visión psíquica van a ver todos los colores que puedan tener en el aura de acuerdo al momento en que lo estén haciendo eso ya es visión psíquica, ya no es fatiga ocular también es visión psíquica un momento en que llegan que ustedes se miran al espejo y les gusta que desaparece la imagen de ustedes y el espejo queda negro como transparente es un negro transparente, sin nada eso también es visión ocular muchas personas cuando llegan a ese momento y sostienen navidad porque la mayoría se asusta al menos al principio cuando enfrentan a la situación varias veces pasan de allí a otra dimensión generalmente de vidas pasadas y empiezan a ver cine gratis a todo color y en vivo y empiezan a percibirse ustedes como uno de esos personajes eso también es muy maravilloso porque después de esa experiencia ustedes salen totalmente transformados y con dos o tres experiencias de esas entienden que realmente son inmortales el concepto de la reencarnación y de la inmortalidad ayuda mucho a obtener riqueza porque acuérdense que uno de los miedos a la edad avanzada es uno de los causales a la pobreza y que dificulta la riqueza saber que uno ha existido en nuestras vidas le ayuda mucho Henry Ford lo dice en una de sus biografías que ha descrito y él fue una declaración de él en su entonces que cuando él conoció el concepto de la reencarnación empezó a hacerse rico porque vio que tenía todo el dinero para la riqueza ya dejó de tensionarse por la falta de dinero tenía todo el tiempo para hacerse rico tenía la inmortalidad por delante entonces tuvo calma, serenidad y el dinero le empezó a llegar que la tensión estudió los cuarenta años no tenía nada no tenía nada era un creado de mecánica y después transformó y miren como le hizo grandes aportes a la vida construyó carros finos y la idea no era vender carros costosos sino populares que todo el mundo tuviese un carro para transportarse esa es una visión cuando nuestros deseos involucramos a los demás que los demás se beneficien entonces también las huestes cósmicas nos ayudan a que esos deseos se realicen es propiedad de verdad es propiedad de verdad también es propiedad de ayudar a otros a prosperar y a triunfar a los que puedan ayudar a prosperar ayúdenlos que eso es fundamental es más importante enseñarle a pescar a alguien que darle pescado porque entonces se nos carga el trabajo más bien todos los días vienen con un pescado nuevo que pasa en los restaurantes la gente pasa y le dan una sopa y el perro todos los días viene el mismo personaje y lleva dos o tres masas que no es sopa y si no le dan la sopa se tira al restaurante porque quedan allí y entonces los clientes se sienten mal y a veces no vuelven es una carga en vez de eso que no le soluciona nada es mejor enseñarle a esa persona a que mejore su calidad de vida a que mejore su autoestima a que aprenda a obtener sus propios recursos con la capacidad con los poderes que uno tiene ese poder es que hay que entenderlo también bien porque a veces creamos no es que yo no tengo ningún poder el solo hecho de estar vivo ya es un poder respirar es un poder tener ropa ya es un poder es un poder de presentación tener una casa ya es un poder tener una casa tener una cama es un poder para poder dormir tener un radio es un poder un poder que me permite oír cualquier emisora que yo quiera que me entre allí tener un televisor es un poder porque puedo ver canales y programas de televisión tener un conocimiento pues es un poder más fuerte todavía porque es aplicable en la vida diaria tener una técnica con una frase que una repita para la abundancia es un poder que tenemos saber un arte saber una actividad un negocio es un poder o sea, todo eso son recursos que tenemos para usar en la vida diaria también la prosperidad se enseña que nosotros nos hagamos un pequeño análisis ojalá con papel y lápiz en nuestras casas y tratemos de descubrir que talentos poseemos sabemos pintar sabemos dibujar sabemos escribir sabemos hacer poemas sabemos música sabemos tocar guitarra sabemos cantar sabemos declamar y entonces empezar a escribir esos talentos y después bueno ¿cómo podría yo ganarme la vida con este talento que tengo? hoy en día en estas crisis económicas que surge en el país mucha gente se está ganando la vida con un talento que nunca ejerció en los buses nos están vendiendo un dulce de 50, 100 pesos y con eso obtienen utilidad otros van y vengan una hoja fotocopiada de un poema supuestamente que escribieron otros van y echan un cuento otros van y reclaman un poema otros se suben con una guacharaca y cantan ahí un vallenato ese es un talento otros se suben con todas las orquestas a veces los ejecutivos es una orquesta completa cuatro hermanos con la violín arpa y todas esas cosas otros muy creativos llevan una grabadora de los papeles aquí llevan una canción ahí de Javier Solís y ellos le hacen el dúo a Javier Solís todo eso es un talento o sea si uno se muere realmente es porque es un perezoso un alacán la gente en la calle le está dando a uno un ejemplo de cómo ganar dinero ahora ellos si se pagan como una estatua miren que genialidad eso que genialidad una persona que se viste de blanco y se echa unos polvos ahí como si fuera mármol y se queda quieto ahí y cuando le sueltan la moneda entonces se mueve la cabeza y parece una estatua yo al principio lo veía de lejos allá en la en la plaza de la séptima al lado de Avianca de Lourdes de Lourdes el parque Santander pasaba yo al frente y ahí era estatua ahí porque no le echaban nada un día la mismo ve y esto es que es uno se mueve con la moneda crucé la calle y fui a ver vi una cosa y examiné porque todavía apareció una estatua que se queda quieto ni para el cuadera siquiera y le echaban la moneda movida y a veces mueve la mano porque cuando descanse la mano aprovecha y ya lo he visto a veces el chapinero eso es recursivo miren la origen originalidad hay que ser original y hay que ser genuino y yo no encuentro ahí su filón de oro su beta de oro para encontrar la vida hay siempre una demanda a lo que uno tiene para ofrecer eso es lo importante echen de mano a sus recursos algo deben hacer ustedes una mueca un chiste eso es pagable hoy en día además si saben hacer chistes recuerden que los medios de comunicación entraron en la era del humor y tal vez el producto más vendible en este momento después del muerto y la tragedia es el humor que está a compensar la vida como compensa ha desarrollado una corriente en que las emisoras todas están buscando humoristas para sacarle jugo para ponerle un poco de alegría al dolor que lleva la gente y eso no es invento de nadie es la naturaleza misma que va creando una compensación hace 10 años hubo un humorista eso eran contados en Montengrito ahora hay uno en cada esquina y todo el mundo está ganando plata con eso porque sabe hacerlo alguien irá a decir algo si sobre la creatividad o sea se me encontré una vez saliendo una fila pagando un servicio público y eran dos amigos y trabajo y se hicieran cola ¿cierto? y ya llegando con tanta gente que era después que con tanto amor y todo que ya pagaron ese bien y no se va a cola pues simplemente se pararon ahí y le dieran el puesto ¿no? 2.000 pesos o repararon el residuo 2.000 pesos 2.000 pesos lo que sea la gente paga por eso y ya tiene un favor ¿no? y le dita tiempo y todo y le dita tiempo y están contentos y dicen pues son las cosas donde se aboca además es un negocio mundial en todo el mundo ocurre ese recurso para comprar una boleta a un show o un evento cualquiera de mucha paga va la gente y se para allá y después llega el otro paga el puesto y compra la boleta allá para entrar y todo el mundo está en ese servicio de hacer la cola por el otro a matrícula lo vimos ahora también aquí en Bogotá a matrícula a las escuelas distritales como unas personas estaban allá haciendo cola 2, 3 días y no tenían a nadie que hay que matricular que eran por otros pagados para ellos llegar al otro día a no trastrochar por el otro viene en su casa todo eso es es un trabajo eso es un trabajo es un trabajo y entonces el otro verá si quiere pararse allá enfermarse de varices y de los riñones o paga que tiene dinero le gusta la comodidad entonces yo me pago allá a una persona él gana yo también gano yo voy mañana a lo mismo este universo este espacio en el cual vivimos nos movemos y tenemos nuestro ser es un espacio autoconsciente está lleno de energía autoconsciente y como es autoconsciente pues lógicamente tiene una información este espacio está lleno de puntos de luz que para no complicarnos mucho la vida podemos llamar por ahora electrones pero son partículas subatómicas aún mil veces más pequeñas millones de veces más pequeñas de lo que es un electrón algunos ya llaman el cuarzo muones mesones esas partículas subatómicas más pequeñas que el electrón no importa cómo se llamen porque el ser humano todavía se llevará todavía tratando de descubrir algo más pequeño de lo que puede concebir en un microscopio lo importante es saber que por muy pequeño que sea ese punto de luz invisible a lo humano y a la tecnología que puede inventar el hombre es una energía autoconsciente y como es autoconsciente tiene una información y desde luego que ese espacio está lleno de dos polaridades una positiva y una negativa de ese tipo de energía eso quiere decir que hay una energía positiva y una energía negativa que hay una conciencia que es optimista y una conciencia que es pesimista cuando entramos en estados depresivos estados de pesimismo absorbemos energía más es que hay unes y unes antígenico Gracias.